Vamos a comenzar este video contándoles la historia del hombre perro El hombre perro supuestamente es un hombre lobo que aparece nada más los años que terminan en 7 Esto va de leyenda desde hace más de un siglo Creo que por ahí por 1807 no soy seguro o 1967 apareció el primer este ser pues Les voy a poner una imagen del hombre perro aquí para que ustedes sepan y recomendarles el anterior video El anterior video que está subido en el canal Ahora vamos a ver una cosa porque resulta que estamos aquí Vamos a irnos otra vez a la cabaña Porque unos aldeanos se reunieron y me están diciendo que están muy molestos Nada más que me acompañan mi buen amigo el Jacinto Le vamos a poner Jacinto, no sé si se le puede poner etiquetas Te voy a cambiar de nombre, te voy a poner Jacinto Jacinto en el anterior video se llamaba Hilario Pero le voy a poner Jacinto, me gusta más Vamos don Jacinto Verán La cosa es que Tenemos que checar que rayos está pasando porque Me regalaron un perro Ok, me regalaron un perro aquí del Minecraft Un perro muy bonito que bueno es mexicano Ok, es mexicano Y la verdad es que si está hermoso Entonces vamos a irnos a verlo Se los quiero enseñar Bueno, no sé A alguno mira Oye, ¿para qué me enseñas un perro? ¿Para qué me enseñas un perro que no O sea, no es nada Amigo, no sé, pero a mí me hace ilusión el perrito bonito, eh A mí me hace ilusión el perrito bonito Luego de eso vamos a ver qué Depara el video de hoy Y qué depara este día Porque bueno, ya estamos a mediodía Correle, aldeán hombre, correle tú Nos falta nada más el casco de ponerle a este man ¿Sabes qué? Te voy a cambiar el coso ese El casco se lo vamos a cambiar Antes de salir por aquí Estas huellas hay que quitarlas Hay que lavarlas Espero que no te caigas ahí, aldeano, eh Por favor Por favor Ya no supimos quién es el que destruye las cámaras Pero yo creo que es alguna clase de tipo de pie grande o algo así Bueno, les iba a comentar chicos Que no se asusten también Porque en el canal de Kion y Emi Van a ver algunos cambios Pero yo creo que les va a gustar a más personas Y es a cambio Bueno, no sé No sé a cuántas personas Sinceramente No nos vamos a hacer aquí Los muy chidos Porque pues no Tú quédate aquí amigo Tú quédate aquí Ok Entonces yo sí Siento que van a ver un bajón Muy considerable De gente que va a ver esos videos Pero hay otros que a lo mejor nos van a agradecer Ok ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Ey, te disfrazaste de Steve No hombre amigo ¿Qué rayos? ¿Qué rayos con esto? Y lo que les decía Van a ver unos cambios Es eso Es subir esos videos O no subir nada Y dejar el canal El de Kion y Emi Literalmente Sin subir nada Entonces Quiero ver ¿Qué opinan? Vayan a verse los videos esos Que vamos a estar subiendo ahí Y después me los comentan ¿Ok? Entonces aquí vamos A ver Uy Están enojadísimos Estos Vatos ¿Y el perro? Oigan todos aquí Se salió el perro Se salió el perro Que dicen No hay perro No hay perro de nada Que dice ¿Quién? ¿Quién tiene un perro? Ah es que están enojados Creo que lo agarraron Y luego Lo No sé Se salió Pues un perro Está muy grande un perro O sea salió por estos barrotes No sé para dónde se fue el perro Pero bueno Vamos a platicar con el líder De esta Maraña de De Bueno De esta multitud aquí Que está Que está a punto de explotar ¿Quién tiene un perro? Está No sé quién tiene un perro amigo A ver Chicos Miren Les voy a Les voy a comentar algo Ustedes no vayan a decir nada Que nosotros tenemos un perro ¿Ok? Porque si no Me van a Me pueden hacer algo estos ¿Sí? Me pueden corretear estos vatos Entonces no Por favor En corto Nada Hola Creo que ese es el líder ¿No? Porque está enfrente de todos Dice Hola amigo Se reunieron varios aldeanos Porque quieren darle Piñas Al que trajo Un perro No sé si eres tú El que trajo A A un perro A este lugar Existe una línea donde dice Que si traes a un perro Acá Este se convertirá en una bestia Y destruirá a todos ¿Qué puedo hacer? Para curar al perro Debes encontrar Unos ingredientes Que están en la cabaña Del capataz Para formar un tótem Y dárselo Antes de que ¿Qué dice? Que no me va a salir algo Porque es que No sé Me muero ahorita Para dárselo Antes de que se Pase la transformación Apúrate porque van a darle En la torre al dueño Y lo van a expulsar Junto con el can Listo Voy corriendo A ver Una cosa El perro No sé si Es que están muy enojados Que ya se les bloqueó La visión Aquí no hay ningún perro Amigos A menos de que No sé No sé si A menos que se haya Transformado No creo No creo Ven aldeano Vámonos Vámonos Me voy a llevar a este Y a este Me dijo ¿Por qué no vimos La receta amigos? Vamos ¿Y este ¿Y este vato qué? Ah es que tú eres muy lento Bueno No pasa nada Vete para acá Te voy a dejar adentro Donde está El aldeano Vestido De Stevie Ven Ven A ver Sígueme Sígueme Que me sigas Sígueme No me estás viendo la cara A ver Sígueme Porque tenemos que ir a encontrar Esas cosas Y ya es de noche Y no tengo No tengo Linterna No sé si aquí hay Linternas No No hay linterna Valió Quédate aquí adentro Quédate aquí adentro Y nada más me voy a llevar a uno Vale Vámonos muchacho Vámonos Vamos a ocupar una mesa de crafteo Media vez encontramos las cosas para Eh Ethereum Vámonos Piqui Vámonos Vámonos Reserv İnsac Vámonos 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 Ne Vámonos Nú получить Vámonos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto no sé si es cuarzo o puede ser lana. Y eso es un plátano. Teníamos que cortar plátanos porque pues no tengo. Vamos a hacer el tótem y eso supuestamente te da el tótem, ¿no? No sé qué tótem. Me imagino que es el tótem. Aquí en mi mundo existe este crafteo, ¿eh? Aquí en mi mundo existe este crafteo. Así que no pasa nada. Vamos a agarrar aquí un poco de estos plátanos. Que no me vaya a venir a pegar nada porque sí me pego un susto. Que me caigo de la silla, ¿eh? Un susto así que me caigo de la silla. Sabroso. Vamos a tirar las cosas que no nos sirvan porque estoy aquí recogiendo puras fregaderas. El limestone. Quitamos esto. Listo. Vamos pues. Vamos, 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 vamos. ¿Qué otra cosa era? Necesitamos. Vamos a ver si es lana. Pero ¿dónde? ¿Dónde puede haber? Mira, aquí hay vacas. No nos vamos a llevar al aldeano porque yo siento que me va a entorpecer. No sé ustedes, pero yo siento que sí porque no saben nadar mucho, ¿eh? No saben nadar mucho, entonces, pues. Bueno, a ver. Estos son bifes. A ver. Bueno. A ver. Listo. ¿Cuántos son? Cuatro. Falta uno. Ajá. Cuatro, seis. Y el que cayó abajo. A ver dónde está. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a devolvernos. Porque espero que sea esto, eh. Espero que sea esta movida y que no pasa ninguna situación. Tenemos que cocer la carne porque son bifes cocinados, no son normales. Vamos a comernos un plátano. Al cabo que no quiere, pues, muchas cosas, un crafteo. Un crafteo nada más ocupamos un plátano. Como una penca lo teníamos. Vamos a darnos aquí, a ver si podemos pasar esto. Uy, casi pasamos, eh. A ver, no es como el salto de un camello, pero ahí le va dando, ¿no? Ahí se dan, dijo. Vale, a ver. Vamos a ver el carteo otra vez para visualizarlo bien. En las esquinas. La carne. Se oyen cosas aquí, eh. No sé si es como la grona que... Si se escucha lejos, se escucha cerca. ¿Cómo es? Si se escucha lejos, está cerca. ¿Y si se escucha cerca, está lejos? ¿Cómo? No, no, bueno, no lo entiendo. Eh, un plátano en el medio. Ok, ya creo que ya lo tengo. Ah, hay que, hay que, espérate, hay que curar esto. Eh, hay que curar esta cosa. Hay que esperar a que se hagan estos bifes porque si no, no nos sirven. Que se vayan haciendo y vamos poniendo más. Ay, 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 ay. Bueno, adivinen qué estoy comiendo. Adivinen qué estoy comiendo ahorita. Te comino un sushi. Me lo dio mi mamacita. Bueno, de hecho, ahí hicimos sushi ayer. Yo cocino, chicos. Ya saben. Pero nomás cocina japonesa. Oye, estas cosas están bien. Estoy aquí haciendo la platica y no se termina de coser, mira. Ya, ya, ya. Listo. Ahí está. Vale, a ver. Aquí estamos. Ahora vamos a comer esto. Vamos a esperar los últimos igual porque nos puede servir, ¿no? O lo vamos a hacer ya una vez. Bueno, ahorita lo venimos a agarrar, ¿no? Ahorita lo venimos a agarrar. Entonces, el plátano va aquí. Esto va como en cruz, creo. Y esto es así. Ahí está, mira. Oh. A que ese crafteo no se lo sabían. Mira. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Me voy a comer una cosa de esas porque creo que los plátanos no me llenan mucho. Vamos aquí a tirar esto. Y ahora sí, tenemos que devolvernos a la casa. Vámonos. Vámonos. Tenemos que devolvernos. Y con esto tenemos que curar al perro. Pero ahora lo tenemos que encontrar. Como les digo, el perro me lo regalaron. Es un perro criollo. La verdad. Sí. Ya saben. Dos perros criollos de la comisión. Bueno, ustedes saben, ¿no? Los que son mestizos. O sea, que tienen mucha mezcla de muchas razas. Ese era un perro, ¿ok? Ese era un perro. Me lo regalaron. Yo lo opté porque, pues, se me hizo bien. Pero los vatos como que lo metieron ahí, no sé. Porque yo lo tenía en la casa. Como que se enojaron y lo metieron ahí. Y luego se salió el perro. Huyó. No sé si lo... Quizás se pusieron a decirle de cosas. O no sé. O le idearon sus sentimientos y se fue. Se fue corriendo. Mira, aquí hay otro. Hola, Adriano. Bueno, todos se están vistiendo de Steve's. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Todos se están vistiendo de Steve's. Qué emoción. Qué emocionante. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es esto? What the... Es... Un dulce con patas. Uy. Uy, papá. Mira nomás. Y aquí hay otro que era un conejo. O es un conejo de chocolate. Sí, no. Es un conejo de esos de chocolate que... De esos que venden en la tienda. Bueno. No me apetece ahorita comer chocolate. Así que lo dejamos ahí. Vente, Adriano. ¿Cuántas? Rápido. Camínale, amigo. Pero en fría. Por favor. Se me olvidó hacerte tu casco para que esté todo completo. Ahora hay que encontrar al perro. Voy a limpiar estas huellas. ¿Tú estás caminando? ¿Tú estás caminando, amigo? No. Dígame lo que estás caminando porque... Escucho pasitos. Como que fueran de piecitos. No me digas que tú estás... No estás aquí. Bueno. Ahorita ya llegamos. Ahora vamos a encontrar al perro. Ahorita vamos a encontrar al perrito. ¿Y dónde está el perro? ¿What? ¿Qué hace esta cosa aquí? ¡Ay, no! ¿Qué hace? Vamos a encontrar... ¿Qué hay dentro? ¿Qué rayos? ¿Y el perro? ¿Y el perro? Chicos, déjenme encontrar al perro, eh. Nos vamos a ir a encontrar al perro por este lado. Bueno, chicos. Tenemos ratito estando aquí... Checando las huellas estas. Pero... La verdad es que nada, eh. No sé a dónde nos llevan estas huellas. ¡Ay! ¡Ay, carajo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué rollo! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No te pases. Miren, las huellas siguen aquí. Pero, la verdad, yo no he visto a mi perro. Ya estaba grande, eh. O sea, no era un perro. Quizás tenía mañas, no sé. Ya estaba grandecito. Entonces, no era como que... ¡Ay! Va a ser el perro chido. Que no se va a ir a ningún lado, ¿no? Pero sí. Sí, eh. Amigo. Vámonos. Vamos a dar vuelta por aquí. Igual vamos a dar vuelta por aquí. ¿Saben qué? Eh, para checar. ¿Ok? Para checar, igual, de pronto puedo estar por acá. Espero no perderme. Y vamos a ir a ver a los aldeanos. Y les vamos a explicar qué es lo que pasa. Sí. Vamos a ver. Bueno. De nuevo. Como que escuché al... No me digas que hace el silbón porque escuché un... Así. Miren, ahí está la cabaña. Exactamente. Yo tengo aquí, miren, en mi cabeza... Tengo... ¡Oh! Sí. Y nos damos una pirueta de la victoria. ¿Por qué? Bueno. Ay, creí que era algo. Creí que era algo. Me estoy shockeando en este video. Bueno, no hay nada. Ya está. Uy, qué rayos. ¡Uy! No, 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 no. Corre, corre, corre. No inventes, no inventes. ¡Oh! ¡Córrele, córrele! ¡No, man! ¿Qué rollos? No inventes. No inventes, no inventes, no inventes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! No. No, por favor. ¡Perrito! ¡Ay, no! Es un hombre lobo. No, 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 no. Es un lobisón, es un hombre lobo. ¿Qué es eso? Corre, corre. Corre, me pega. Me reventa. ¿Dónde estás? Se está pegando con el aldeano. Ese aldeano es bien valiente, no inventes. Súper valiente. Vamos a pasar aquí. ¡Pero caramba! ¡Pero qué miércoles! ¡No le hace frente! ¡Pero caramba, caramba, caramba! Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, corre. ¿Dónde está? ¡No! ¡La miércoles! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, amigos! Ya, me está persiguiendo algo. Creo que es un dogman o algo así. ¡Uy! Sonidos escalofriantes. ¿Ya no se... ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? No me digas que el aldeano. Valió que salía el aldeano. No me digas. No, sonidos raros aquí. No, por favor. Sonidos raros. No, estoy bien alterado ahorita. No, sonidos raros. Nada. Y ese no lo podemos abrir, ¿no? Y ese no lo podemos abrir. ¡Uy! La miércoles. ¡Ay, aldeano! La verdad... ¡Ay, ay, ay! Te voy a meter... Uno bueno. Porque... ¿Sabes qué? Eso no se hace. Aparece de la nada detrás.